Uno apoya a su amigo siempre, no solo cuando lo piden. Y se paletea con quien lo necesita. Uno ayuda para que el mundo sea mejor nomás. Al elegir los envases personales de Coca-Cola, estás ayudando a un techo para Chile a construir cientos de casas. Haz tu aporte y cuélgate tu correa. Súmate a los que ayudan. El mundo puede ser mejor si lo hacemos entre todos.